Será el próximo 14 y 15 de julio cuando se lleve a cabo la renovación de la estructura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 12. Sin embargo, la convocatoria establece que los interesados deben solicitar una licencia de su plaza sin goce de sueldo, pero al hacerlo perderán sus prestaciones, servicios médicos y además verían afectada su antigüedad. Así lo indicó María del Consuelo Ramírez, delegada sindical de los trabajadores administrativos. Fíjese que el derecho a sueldo por parte del maestro Juan Díaz de la Torre, que es el líder nacional de nuestro sindicato, les dijo a toda la base, porque tuvimos una reunión hace dos días, en la cual les dice que si no les paga una bolsa, les paga la otra. Con lo cual nos hace sentirnos con la inquietud de saber el sindicato qué postura tiene, puesto que es cierto que ya está la convocatoria para el cambio de la estructura de la sección 12. Va a ser el día 14 y 15 de julio, pero se nos anticipó que tenemos que meter una licencia sin goce de sueldo. Sí, exacto, sin goce de sueldo. Sin embargo, eso de la licencia, pues bueno, cada persona que lo haya tomado esa licencia sabe claramente que no tiene el derecho de salud, que es tan importante para nuestra familia. Es por eso la preocupación de una servidora, de que todos se enteren de que el hecho de participar en la sección 12, pues vamos a estar aún más vulnerados de lo que ya estamos, puesto que no vamos a tener esa libertad de sentirnos acogidos por un sindicato nacional tan grande como lo es el de maestros. Yo represento lo que es la clase administrativa, en la cual hemos estado más que vulnerados, porque desde 2012 al 2016 hemos bajado en un punto casi 2 porcentuales el salario. En el 2012 teníamos el 4.9 directo al salario y en este 2016 caímos hasta el 3.1. Nosotros nos vemos más vulnerados porque en las negociaciones no nos consideraron. ¡Gracias!